Bueno, pues ya siento repetirme, pero años después vuelvo a preguntar a la Real Academia qué tiene el premio Oscar que no tenga el Goya. Porque Oscar, tanto para definir los galarrones de Hollywood como sus estatuillas, es palabra que está en el diciembre de Uruguay, como lo está Nobel, que entrega la Academia Sueca. Pero con los Goya, al parecer, nuestra Real Academia se hace la sueca. Ya ni nos atrevemos a reclamar huevos, viznagas, conchas, espigas o feroces, que son palabras que están y solamente necesitarían una pequeñita acepción, una nueva acepción. Pero bueno, vamos a ver si vamos abriendo camino paso a paso, presidente de la Academia. A estas alturas, 35 años después, no podemos pensar que se trate de un olvido de los académicos, aunque los académicos sean mayores. Tampoco estamos ante una institución inmovilista, aunque a veces lo parezca. Cada año nos sorprenden con cientos de nuevas palabras, acepciones o enmiendas al diccionario. Ni creemos que sea insensible al mundo del cine. En el diccionario se cruzan la claqueta, el casting, el western, el traveling, con berlanguianos y buñeleanos. Así que solo cabe pensar que se trate de un capricho, no de Goya, sino de la Real Academia. Pero nosotros seguiremos insistiendo para que Goya, que está en el diccionario de la lengua, no sea solo un sabeloto de Nicaragua o sea una resaca en El Salvador, sino que sea el premio más importante del cine español.